¡Suscríbete! No se puede debutar de una forma mejor. El equipo ha conseguido los tres puntos y un partido muy trabajado, muy peleado, en el que nos ha costado. En la segunda parte ha sido donde se ha decidido todo. En la primera parte el País Puerta ha salido un poquito más arriba, ha ido a por el partido. Ha tenido dos ocasiones muy claras, pero bien es verdad que la más clara de la primera parte ha sido la que hasta en tus pies. ¿Qué te ha pasado ahí? Efectivamente, he tenido una ocasión de las que no se puede fallar ni perdonar la ocasión que he tenido. Nada, le he pegado fatal al balón, no hay ninguna excusa. Ha sido fallo mío, me ha dejado Víctor un pase que me he quedado uno contra uno contra el portero y nada, le he pegado fatal al balón. Le he querido meter con el interior al palo largo, pero la he cruzado demasiado. Un mal golpeo, fallo mío totalmente. ¿Y cómo te has encontrado durante el partido? Pues bien, ha sido un partido de mucha intensidad, con mucho trabajo, pero bien, yo he visto al equipo plantado, con seguridad, lo he visto bien. Ha habido fases de partido en las que hemos tenido que defender más de la cuenta, pero es lo que hay. Juegamos contra el líder y lo sabíamos que iba a ser un partido competido. ¿Te ha sorprendido en algo el País Puerta? No, yo conocía al País Puerta. De hecho, cuando estuve en Burriana, la pretemporada jugamos contra ellos y más o menos el equipo era el mismo que es ahora. Entonces, no, no me ha sorprendido. Lo esperaba como ha venido. Ha venido, pues eso, no se ha arriesgado mucho. Entonces, nosotros, quien se tenía que arriesgar éramos nosotros y, pues mira, nos ha salido bien en la segunda parte. En la segunda parte, el gol que ha marcado Víctor ha abierto el partido. Ha abierto la lata, un golazo, una buena falta lateral metida por Reyes y muy bien, muy bien. O sea, balón parado, Vera trabaja muy bien las jugadas y hoy lo hemos demostrado. Luego ha llegado el empate, a balón parado por parte del País Puerta. Una consigna que el míster os habrá repetido en el vestuario 500.000 veces. Faltas al borde del área, ni una. Falta al borde del área, ni una. Y mira por dónde hemos hecho una falta, un par de faltas o tres al borde del área y nos han encasquetado una. Sí, bueno, el rival también es peligroso, lo sabíamos. De todas formas, esa jugada, si llega a dejar seguir el árbitro, era un uno contra uno en el punto de penalti que ya estaba contra Giovanni solo. También la ha pitado. No debemos hacer esas faltas, pero en esa ocasión había que hacerla. Si no, era gol. Entonces, pues mira, luego el lanzador la ha tirado perfecta y nada, menos mal que luego hemos peleado y luchado hasta que hemos conseguido la victoria. Eso te iba a decir. ¿Cuando ha empatado el País Puerta en algún momento ha pasado por tu cabeza que los tres puntos se nos iban? No, porque quedaba partido, quedaban minutos y no hemos bajado los brazos. Nos ha jodido el gol, está claro, como a cualquier equipo, pero hemos ido a por más. Queríamos ganar. Tenemos que recortar puntos tanto al primero como a los de abajo que nos están siguiendo. Está la liga muy apretada y en cuanto antes firmemos la promoción matemáticamente, mejor para empezar ya... Tenemos que seguir trabajando. Y quedan muchos partidos ahora. Sí. Tú has jugado delantero centro, por delante de Víctor. Sí. Estoy... Y qué tal te encuentras en esa posición, porque es una posición, como tú bien dijiste ayer, es una posición en la que te has adaptado, has ido de banda izquierda al delantero centro. Sí, soy más delantero ahora que la banda izquierda, la verdad. Hace años, ya un par de años o casi tres, que no juego de banda. Pero bueno, es lo que haga falta. Si el míster considera que tengo que jugar en la banda, no hay problema. Pero sí, estoy más acostumbrado ahora a jugar arriba. A pelearme con la defensa y a volvernos un poquito locos. A sacar petróleo. Sí. ¿El equipo piensa en la promoción? O va paso a paso y todavía no se piensa en la promoción hasta que no esté en el bolsillo. A ver, vamos segundos. Es normal que el equipo piense que es... El equipo no quiere pensar en la promoción, pero está pensando en la promoción, porque depende de nosotros, como ya he dicho antes. Y es lo que queremos. El objetivo, al fin y al cabo, es promocionar. Entonces, vamos partido a partido, pero la promoción está ahí. Vamos a por ella. Muy bien, David. Pues enhorabuena por tu debut en el día de hoy y por tu contribución, que se me enreda ya la lengua, al partido y al equipo. Y bueno, pues a ver si se puede conseguir ese objetivo, que sería muy importante para el equipo. No desperdiciéis el terreno hasta ahora conseguido y continuar trabajando a tope para llegar a final de temporada al puerto que no tiene otro nombre que promoción. Así es, José. Pues a continuar luchando. Ahí estamos. Arr día, pues a todavía no fever. Arr día, pues a la vez que até HPrpm. Arr día. No sé si me...